Bueno, y acá estamos después de Navidad. Papá Noel habrá traído bien los talles, porque viste que hoy es el día de cambio. Y bueno, acá está la cabocalaca para Radio 41, programa A Mi Manera, de Patricia Casavieja. Buen día, ¿viene usted? Bien, escúcheme, papá Noel, ¿le erró a los talles? Sí, le erró a los talles. ¿Qué pasó? Y engordamos un poquito, se ve. Ah, entonces era talle de más. Era talle pequeño. Ah, la fresca. ¿Y cómo solucionamos eso? Y andamos con cambios hoy, ¿qué vamos a hacer? Estamos con cambios, y papá Noel ya dio la orden, ¿se puede cambiar? Porque van a ir Mengano, Sultano, a cambiar las cosas. Sí, papá Noel dejó todo dicho, todo dicho. ¿Puede ser que sea Noel la primera vez que papá Noel le erra el cambio? Papá Noel nunca le emboca a los talles. Ah, la fresca. No sé qué está pasando, pero papá Noel no le emboca. Pero entonces ustedes, o no escriben bien la cartita, o que hay alguna razón. Yo creo que me parece que no ponemos los talles en la cartita. Tenemos que hacer eso. Yo creo que con eso solucionamos todo. Me parece que cuando se pide algo hay que pedirlo bien. Con talle, color, la tienda, todo, completo, sí. Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, a cambiar, se ha dicho. A cambiar, se ha dicho. Muchísimas gracias y filaño nuevo. Igualmente para ustedes, que pasen muy bien. Gracias. Buen día, ¿cómo le va? ¿Me dio? Acá la cabocala, acá está. La cabocala, acá. Está preguntando, el día después de Navidad. Escúcheme una cosa. Sí. Papá Noel, ¿le robó a los talles de los regalos? No, no, estuvo perfecto. No está cambiando nada, entonces. No, no, no. Está combinando normal, comprando cosas normales. Sí, sí, todo bien, todo bien. ¿Y papá Noel qué le trajo? Ah, es medio... ¿Pero qué? ¿Top Secret? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? No, no, no. Muy bien, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Pasaron bien las fiestas? Sí, muy bien todo. Bueno, me alegro que estés felaño nuevo. Bien. ¿Y Patricia? ¿A Patricia? ¿Patricia estás lo más bien? ¿Vos con Patricia? Ah, lo más bien, muy bien. Saludos. Sí, sí, mando saludos entonces a Patricia. Patricia, ha salido la señora. Bueno. Que pase el felaño nuevo. Estamos, muchas gracias. Hasta luego. Que pase bien, saludo a todos. Gracias. Chao. Chao, que estela, que pase bien. Chao, chao. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Escúcheme, andan de día de cambio, acá de regalo, Papá Noel. No, no. Sí, dicen. Veremos a reclamar un celular, pero falta todavía. ¿Pero falta todavía para que lo arregle o falta para qué? No, para reclamarlo. Para reclamarlo. ¿Pero qué pasó? ¿Se lo regalaron? ¿Papá Noel llegó con un celular? No, no. Era por el cambio de dos años de contrato y ahí toca uno. Y ahora están cambiados. Muy bien, escúcheme cómo se portó Papá Noel. Sí, mirá, hay gente que me grita que lo lleves preso. Dice, sí, yo me encantaría, pero no puedo, no es tan fácil. Papá Noel, ¿cómo se portó? Bien. ¿Y usted también? Sí, bastante, un par de medias blancos. Tranquilazo, así que está. Y escúcheme, papá Noel le rueda los tallos, ¿estuvo bien? No, estuvo bien, sí. Ah, bueno, estamos todos contentos. Sí. ¿Por qué vamos a desear para el año nuevo? Que vaya bastante bien para el año nuevo. Pasar en familia. Un par de novias. Un par de novia, bien. ¿El par de novia es para usted o el par de novia se lo vamos a dividir acá? No, no. Un par de novia es para cada uno. Uno para cada uno. Bueno, los chicos pueden cualquier cosa. Y que nos vayan bien los estudios, digo yo. Muy bien. ¿Usted qué piensa? También lo mismo, que nos vayan bien los estudios. Es lo más importante. Muy bien, entonces, feliz año nuevo. Que pasen lindo. Gracias igualmente. Hasta luego, gracias. Buen día, ¿cómo le va? Sí. Pero, mire que usted ya es chiquitita, pero... Bueno, pero se puede cambiar. Se puede cambiar. Perfecto. Y hoy es el día ideal para cambiar. Los talles lo están haciendo chicos. No hay talles grandes. Pero igual usted es chiquita. Sí, sí, pero hay problemas igual. Hay problemas igual. Están ahorrando en telas. Los chinos ahorran en telas. Los chinos, estos chinos son bravazos. Y por lo menos son todos iguales, mamita querida. Por eso, por eso. Yo soy alta, ¿viste? Los chinitos son chiquitos. Son chiquitos, claro. Solo le queda corto a usted. Qué cosa va. Entonces, hoy es el día ideal. Bueno, escúcheme, ¿qué vamos a precisar para el año nuevo? No sé, un Rolls Royce. Un Rolls Royce, qué lindo. Qué buen gusto que tiene. Sí, sí, modestito nomás. Modestito, un Rolls Royce, bien. De colores, no tengo pretensión. Y para tener estacionado ahí a la vuelta y pasear un ratito. Que lo dejen donde quiera, yo lo voy a buscar. Yo lo voy a buscar, perfecto. Muchísimas gracias y fin de año nuevo. Muchas gracias a ustedes. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Dígame una cosa. ¿El día de cambio hoy? No, día de compra. Ah, día de compra. Entonces, quiere decir que Papá Noel llegó. Hoy llegó bien. Llegó bien. Ay, no tiene que cambiar nada. Le dejó chiquecito. Ay, qué divino. Le dejó chiquecito, entonces hoy va a aprovechar. Hoy sí, porque al gusto mío. Y al gusto suyo y no le erran el taller ni nada, ningún problema. No, no, porque viste que uno está rellenito. Bueno, pero Papá Noel, si usted le manda bien la carta con todos los talles y todo, no le erra. Sí, pero para mí no. Bueno, escúcheme, Navidad, ¿cómo pasó? Bien, precioso. ¿Y qué desea para el futuro año? Tener trabajo y salud. Muy bien. El hombre que se me fue a Papá, lo voy a preguntar también acá. Ahí sí me seguí acá. Es el marido. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Usted pensó que iba a huir de la ley y ya está? Ni no pasa nada. No, pero intimida con esa arma usted. Ah, intimida. Dígame, ¿usted también le trajeron chiquecito y está cambiando? Sí. ¿Está comprando ropa? Estamos comprando ropita. Qué divino. Y escúcheme, ¿qué se compró? Unos campeones. Ay, qué pegada, qué pinta. ¿Y la va a estrenar en Año Nuevo? No, escúcheme, ¿y qué desea para el 2020? Mucho trabajo y salud también. Muy bien, muchísimas gracias. Que pase bien, final de año nuevo. Gracias, igualmente. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Dígame una cosa, ¿Papá Noel le robó en los talles? No. Ah, está, yo te había asustado. Capaz que está cambiando los regalos y eso y está. No, para nada. Está haciendo compras nomás. Sí, bien. ¿Y qué trajo Papá Noel? A mí un anillo y una crema y un jabón. Ay, qué lindo. Se trataron de suciar. No, pero capaz que son jabones especiales. Especiales, sí. No es que uno sea espeso, no, nada. No, no. Escúcheme, ¿es ese anillo que regalaré de algún compromiso o algo? No, para nada. ¿Para saca de casamiento o algo? Yo dije, bueno. ¿Y ahora qué andabas de compra? Comprando para hacer de comer. Muy para hacer de comer. Escúcheme una cosa, ¿qué desea para el 2020? Y qué voy a desear para mí. Un mejor, vamos a decir, más tranquilidad, menos robo, más trabajo para la gente, porque hay poco trabajo. Y salud. Y chao. Y qué vamos a pedir. Y lo más importante. Sí, lo más importante. Tener mucha salud y ver a los hijos sanos, crecer. ¿Qué más? Y tal, es lo que deseo yo. Muy bien, muchísimas gracias. Feliz año nuevo, que pasen lo mejor. Igualmente, que tengan un feliz año. Y que arranquen con todo, vamos a decir. Con todo, gracias. Con lo mejor, dale. Muchas gracias. Buen día, ¿cómo van? Bien, ¿y ustedes? Bien, escúcheme una cosa. ¿Puede ser que Papá Noel le haya errado en los talles? ¿Papá Noel qué? Sí, si le erró en los talles, porque lo veo con regalo ahí. A veces pasa, sí. A veces se equivocan. ¿Qué pasó? ¿Qué nos escribimos cuando nos faltó datos? Un talle 54 y yo era 48. ¡Ah, la fresca! Ahí le ramos un poquito. Y bueno, agarro la máquina de coser y lo achico. Y lo achico ya está. Escúcheme, ¿usted se porta bien, Papá Noel? Sí. ¿A quién le trajo Papá Noel? Una plancha y un auricular. ¡Pá, qué divino! Escuchame una cosa. ¿Y los reyes? ¿Ya pediste para los reyes? No. Todavía no, todavía falta todavía. Bueno, ¿y qué deseas para el 2020? Salud, trabajo y esperar el nuevo gobierno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Muy bien. ¿Y vos qué esperas para el 2020? Que me regalen muchas cosas. ¡Ay, qué cosas! Me parece muy bien. Vamos a empezar a escribir abundante, así. Y no, no, no. Nos regalen de todo. A mí también es que me regalen de todo. ¿Está? Me parece muy bien. Muchísimas gracias, gente de Chileño, de nuevo. Muy bien. Feliz Navidad para todos. Y que siga el programa, que excelente. Ah, excelente programa. Gracias. Chao, mi amor. Chao. Buen día, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y a ti? ¿Por qué este relajo que me arman acá en la Petona? Y no sé, ese problema tuyo, porque vos sos la descontrolada. Tienes que llevar a la gente por esa casa, vos vas a tener detenido. ¿Puede ser que Papá Noel haya errado en los tallos y están cambiando? No, a mí, Papá Noel. A mí le acertaron. Vos sabés que yo no sé en qué va. Bien, bien. Papá Noel entonces está... Muy bien, viste. Muy bien. Entonces, en el tacto andas muy bien. Entonces, acertó en los tallos y todo. Está muy bien. ¿Y a usted qué le trajo, Papá Noel? Ah, le traje mucha cara. Ah, y es tímido. Encontramos al tímido. Acá se ve que me recató. Ah, recatando todo. Y, Papá Noel, ¿cómo se portó con usted? Horrible. Ah, qué fantoso. No sé si fue Papá Noel o fui yo la que me porté mal. Ah, cierto. ¿Qué le derramo en todo? Es nada, me trajo. Nada, me trajo nada. No es que le derramo. No le trajo nada, pobre mujer. ¿Viste que los uruguayos dejamos todo por un momento? Capaz que llegue a Paño Nuevo. Se olvidaron. ¿Y usted a quién le va a reclamar? ¿A Papá Noel? ¿A él le va a reclamar a otra gente? ¿No sabés a quién hay que reclamarle? Yo siempre sé a quién reclamar. Pásame el dato. Yo le paso al dato, le paso a toda esta gente. Yo hasta que ya da mucha gente presa. Bueno, fue el año nuevo. Gracias, igualmente que pasen muy lindo. Igualmente, Fabi. Vamos a ver si nos agrega a Papá. ¿Ahora para fin de año? ¿Un pochito? Ah, un pollito. Vamos a ver un pollito. Me parece excelente idea. Hasta luego. Acá estamos con el arbolito de Rápido. El 25 de mayo, 4, 5, 6. Y esto es lo último. Ya se va en la camioneta en cualquier momento. El 30 hay el sorteo. Así que vamos arriba. Ahí vamos a estar el 30 de diciembre con el sorteo de Rápido. Y bueno, esto fue todo para el programa A Mi Manera. De Patricia Casavieja, Radio 41. Chau, pititi. Chau, pititi. Chau, pititi.